He Intentado Acercarme y hablarte con el corazón Esta vez te juro será diferente Y es que ya no puedo vivir sin tu calor Te diré que me gustas si hace tiempo Y que quiero entregarte mi amor Te llevaré serenata Y con mi guitarra Haré que tú entiendas cuánto te amo yo Hoy dejaré un arroz en tu puerta Tal vez te des cuenta De todo este amor Vámonos dejando de rodeos Yo quiero entregarte Lo que Él no te dio Esta vez te juro será diferente Y es que ya no puedo vivir sin tu calor Te diré que me gustas si hace tiempo Y que quiero entregarte mi amor Te llevaré serenata Y con mi guitarra Haré que tú entiendas cuánto te amo yo Hoy dejaré un arroz en tu puerta Tal vez te des cuenta De todo este amor Vámonos dejando de rodeos Yo quiero entregarte Lo que Él no te dio Como tú fíjalo tidal por el fondo Yo quiero entregarte mal Cuando yo pienso Yo quiero entregarte